La Nueva Nostalgia Esto sucedió en el año 1986 en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco Ahí un grupo de cuatro jóvenes nos reunimos para hacer bolero en formato de trío Con el paso del tiempo pues fue necesario integrar una percusión Y así es como empezamos a recorrer los caminos del son El maestro Guillermo Trejo, fundador del grupo, cambió su requinto por un tres cubano Integramos una trompeta, no sin antes pasar por una flauta, un saxofón inclusive Y empezamos a hacer el son que hasta nuestros días nos ha mantenido en el gusto de todos ustedes Hemos recorrido muchos escenarios afortunadamente alternando con grandes grandes como Celia Cruz, Tito Puente, Oscar de León, Willy Colón Y contar los escenarios y los artistas con los que hemos compartido sería largo Por ahora les vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los temas más representativos de este género Que nos ha hecho bailar, cantar y vivir felices durante mucho tiempo Gracias El tema con el que vamos a iniciar nuestro recorrido por el son tradicional en este día Es Camina y Prende el Fogón del maestro Benigno Echemendía La nueva nos haré compartiendo con todos ustedes lo mejor de la música cubana La nueva nos haré compartiendo con todos ustedes lo mejor de la música cubana Ahora sí, vengan porque Ahora sí Ahora sí Yo llego a mi casa Le dame mi papi. Ella me abraza Oye papito me dice Me quieres comer real mapa hoy Para empezar te lo hace Yo quiero que tú me hagas, que es un plástico sabroso Como tú sabes mi peña, que a un poquito le gusta A un poquito le gusta, a un poquito el poco Chame la iglesia, que a un poquito le gusta Chame la iglesia, que a un poquito le gusta Chame la iglesia, que a un poquito le gusta Chame la iglesia, que a un poquito le gusta Gracias por ver el video 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 Y ya que calentamos motores Gracias por ver el video 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 Y para ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya Y ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya Y ya Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.